Padre de familia. Dos bribones tras la esmeralda perdida. La única manera en que no matarán a mi hermana es si les damos la gema. Pues la buscarán en todas partes. La esconderé en mi barbilla. Oh, oh, ahí vienen. Mejor escóndete. Santo Dios, la hermana de Joan Wilder fue hecha rehén en Cartagena. Y no hay policía a la vista. Entonces depende de mí. Hola, soy Tom Tucker. Y yo, Bayan Simmons. El alcalde West envió a toda la fuerza policíaca de Coahawk a Cartagena, Colombia, a ayudar en el rescate del personaje de una película del 84, Elaine Wilder. Más de eso después. Vamos a la esquina gastronómica de Olly Williams. ¿Qué preparas? ¡Huevos! Gracias, Olly. Ahora esto. Una semana después.